Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es cáncer, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el precioso momento, en el que has conectado con este tu canal y con esta tu servidora con Xiomara. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como una energía especial desde el tarot de los arcángeles para ti, hermosísimo signo de cáncer. Vamos a mirar signo de cáncer en esta época, signo de cáncer en este presente, signo de cáncer en este hoy, que viene como una energía especial para ti. Vamos a mirar signo de cáncer desde el tarot de los arcángeles en esta época, en este hoy, en este ahora. Vamos a mirar signo de cáncer que viene como una energía especial para ti. Bendiciones mil para mi querésima amiga, para mi llave hermosa, allí en Estados Unidos, allí en California. Vamos a mirar signo de cáncer, energías para ti, desde el tarot de los arcángeles en esta época, en este ahora, en este hoy. Vamos a mirar signo de cáncer. El 3 del arcángel San Rafaelito, esta carta, el 3 del arcángel San Rafael, nos habla, signo de cáncer, sobre motivos para la celebración. En esta época puede ser que estés muy motivada o muy motivado por algo que pudiera estar sucediendo de manera muy positiva para ti, un grupo de amigos, buenas noticias, celebración, y también noticias relacionadas con niños y pudiera ser también por ahí de paso con un embarazo, signo de cáncer, para que lo pongas en contexto, relaciones con niños, niños que pintan de una manera bastante linda, bastante positiva en tu vida. El 5 del arcángel San Rafael. Este 5 del arcángel San Rafael y bendiciones mil, obviamente también para mi primita hermosa, para mi Mariapis. Este 5 del arcángel San Rafael, que tiene que ver con sanación, nos habla sobre qué, y tú sabrás cómo lo pones en contexto en tu vida, sobre qué toda la vida sucede por alguna razón. Así que te vas a estar liberando de miedo, de arrepentimiento, y te vas a estar abriendo oportunidades nuevas para ser feliz. Vas a estarle viendo el lado positivo de la vida, incluso cuando sientas que hay cosas que no son tan positivas, como haber dejado en el pasado a tu gran amor, a una persona que tú amabas mucho, pero no. Estoy viendo signo de cáncer que en esta época está decidida, decidido a luchar por ti misma, por ti mismo. Vas a estar liberando tu corazón de pensamientos de negatividad, de yo no puedo, de no vuelvo a enamorarme, porque no volver a enamorarme de una persona como quería anteriormente. No, vas a estar sacando toda esa mala vibra de tu vida. Y el 5 del arcángel San Miguel me está reconfirmando lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Hay una situación que tú sabes que no te beneficia. Puede ser que el padre de tus hijos o la madre de tus hijos sea una persona con la que realmente la relación ha terminado de pasar la página y por eso a veces esta persona se pudiera convertir en tu vida como en un vampiro energético que no te deja incluso conocer otras personas para volver a ser feliz. Así que estás sintiendo que te vas a estar liberando de algo que realmente no te sirve. Vas a estar contemplando un modo mucho más inspirador de darle manejo a una persona al pasado que ya no sirve, que ya no, o sea, si en el pasado no sirvió en este presente, ¿por qué? Mira esta carta, el 4 del arcángel Ariel, signo de cáncer, te dice, cuando tú das, tú también recibes, así que en esta época vas a decir, listo, en el pasado me resistí al cambio, en este presente no me voy a resistir al cambio. Yo en esta época voy a ser la dueña, el dueño de mi propio poder divino, del poder que me ha dado Dios de discernir y de tomar decisiones a favor mía. El 2 del arcángel San Miguel, mira, no te dejes confundir para algunos de ustedes signo de cáncer con respecto a energías o con respecto a una persona del pasado que quisiera volver contigo. Aquí te dice esta carta, mira, presta mucha atención, tú diría mejor si tomaras una decisión. No analices demasiado algo que tú ya sabes que no te conviene. Importante que lo tengas presente, el 5 del arcángel San Gabrielito para ti, signo de cáncer, te habla sobre un reto a tu medida relacionado con respecto al tema del trabajo. Quieres alejarte de dramas ajenos y esto también tiene que ver con la parte emocional y con respecto al trabajo desarrollando realmente niveles de conocimiento importantes en donde tú estás trabajando. Y también en la parte emocional desarrollando la paciencia contigo mismo, contigo misma para enfrentar lo que venga a nivel afectivo, a nivel emocional, romper miedo, romper yugo, romper estas inseguridades que a raticos no nos ayudan a superar obstáculos y a conocer a gente nueva, gente interesante y gente bonita por de pronto uno quedarse a veces anclado a un pasado que realmente no funciona. Vamos a mirar para ti en esta época, para ti en este presente, en este signo de cáncer, para quienes están solitas o para quienes están solitos, energía desde el tarot de los angelitos. Vamos a mirar para ti, signo de cáncer, energía desde el tarot de los ángeles, para ti en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, signo de cáncer, quienes están solitas, quienes están solos, que viene para ti. Signo de cáncer en esta época, signo de cáncer en este presente, signo de cáncer en este hoy. Ángel 28, ángel 44 y ángel 61 de paso te doy estos números para que los mires en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira, quienes están solos, Dios que cura a los enfermos, a los enfermos del corazón, a los enfermos en la parte física, pero también la parte emocional. La felicidad es un don que Dios te da todos los días para que la aprendas a disfrutar. Naciste para ser feliz. Y la verdad, signo de cáncer, entendiendo que tú puedes ser feliz por ti misma, por ti mismo, y que puedes estar dejando los apegos con respecto a personas del pasado. Te viene la carta de la fortaleza, signo de cáncer, sintiendo y entendiendo que entre más fuerte seas, entre más entiendas que estando sola o estando solo puedes vivir una soledad productiva durante un tiempo importante, sin necesidad de sentir que hay alguien que te pudiera estar haciendo feliz más que tú misma, más que tú mismo. Todo en la vida es pasajero. Todas las situaciones o circunstancias pasan. Nada es eterno. Así que te vienen cambios muy positivos con respecto a la manera en que tú te percibes, con respecto a la manera en la que tú te ves a ti misma, a ti mismo, la amistad de personas que te aman, signo de cáncer, te van a ayudar a ver la vida de otro prisma. Y esto te va a ayudar muy seguramente a entender que primero tienes que sacar de tu vida energías relacionadas con un pasado para encontrarte con un futuro venidero muy, muy próspero con relación al amor. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de cáncer, que están con el amorcito corazón, que viene como una energía especial. Quienes están con la pareja en esta época, en este presente, en este hoy signo de cáncer, vamos a mirar quiénes están con el amorcito corazón en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como una energía especial. Vamos a mirar, energía especial, signo de cáncer, que estás en una relación de pareja. Vamos a mirar, signo de cáncer, que estás con el amorcito corazón en esta época, con el amorcito corazón en este presente, en este hoy, también energías para ti, signo de cáncer. Si estás con una personita de interés, estoy viendo, signo de cáncer, quienes están con el amorcito corazón, veo que una persona, o sea, tu pareja, en el pasado ha estado expuesta y revelada ante ti, han pasado circunstancias difíciles, puede ser que hayan tenido situaciones complejas entre los dos, pero ahorita estoy viendo una tierna caricia, o sea, estoy viendo que después de haber tenido problemas, circunstancias ahí como medio fuertes, veo que todo en la vida tiene solución, y más cuando uno ama a una persona. Veo que algunos de ustedes, si están de novios, van a querer casarse, van a pasar a otro nivel. Veo energías de realmente un amor muy grande entre tú y la persona con la que tú estás, signo de cáncer, reverencia sagrada, un amor de compromiso real, total y absoluto con respecto a la persona con la que tú estás, y eso me encanta. Decreta los signos de cáncer, el amor en tu vida. Un mensaje desde el tarot de las respuestas angelicales para ti, pídele a tus ángeles todo lo que tú quieras ahorita, todo lo que tú desees, todo lo que tú añores, lo que tu corazón sienta, que debe pedirle a los angelitos un mensajito desde el tarot de los cristales y de los ángeles te dice, desde el cristal amatista, signo de cáncer, de velar tu ser auténtico va a ser algo muy positivo en esta época. Vas a estar permitiendo que los demás conozcan tu verdadero yo y vas a sentir que te aman por lo que tú realmente eres en realidad. Así que vas a estar dejando miedos atrás, signo de cáncer, un mensaje desde el tarot de las almas, perdonando el pasado, dejando el pasado pisado para un presente en donde veo prosperidad y mucha más tranquilidad para ti. Signo de cáncer, un mensajito desde el tarot del zodíaco, el sumo sacerdote. Esta carta del sumo sacerdote tiene que ver con que has estado a veces en crisis espiritual, por falta de fe, por sentir que las cosas no están saliendo bien, pero precisamente en esta época vas a estar acudiendo a tu yo interior para salir adelante frente a circunstancias que en el pasado te han generado cierto bloqueo. Acuérdate que uno mismo a veces es quien se bloquea, quien se impone o se pone esas piedritas en el zapato. Signo de cáncer, es probable que conozcas una persona que comience por J, comience por A, comience por M, comience por B o comience por S para que lo tengas bien presente. Vamos a mirar signos zodiacales con los que puedas llegar a tener relación importante. Signo de cáncer en esta época, signo de cáncer en este presente, signo de cáncer en este. Vamos a mirar signos zodiacales con los que puedas llegar a tener una relación importante energéticamente hablando. Vamos a mirar signos de cáncer, que signos zodiacales puedan llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época, en este presente. En este hoy puede que una persona del signo virgo te marque fuertemente, una persona del signo de libra, una persona del signo de aries, una persona del signo de acuario o por qué no una persona del signo de géminis. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que lo hagas, para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura, que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina de Somos Ángeles. Nos vemos pronto. Te quiero mucho, signo de cáncer. Chao. 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 Chao.